HCH felicita a los cumpleaños de este día. Desde Danlí el Paraíso saludamos al pequeño de la casa, César David Mendoza, por celebrar 5 años de vida. Te saludan tus padres, tíos, abuelos que te quieren muchísimo. Bendiciones. Hoy queremos saludar a la princesa de la casa, Emelie Castillo, por estar celebrando 3 añitos de vida hermosa. Te deseamos que Dios te regale muchos años más. Te saludan tus padres, tu mami Chayo y toda tu familia. Feliz cumpleaños, le deseamos a la niña consentida de la casa. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Te enviamos un beso y un abrazo a la distancia. Son los más sinceros deseos de parte de tu mami, Nelly Lavaire. Felicitamos a la cumpleañera de la casa, Daniela Milagros, hasta arriba abajo. Te saludamos de parte de tu hermana Lourdes, tus sobrinas que te quieren mucho. Te deseamos que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Feliz cumpleaños para Milagros Escoto, que hoy celebras 8 años de edad. Te bendecimos hermosa y te deseamos que este año esté lleno de salud y bendiciones. Te saludamos de parte de Marjorie, hasta Ciudad Mateo. Hoy felicitamos a Doña Nelly Oviedo, que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. Le desea a toda su familia y amistades. Felicidades. Felicitamos a Steven Jaciel Sánchez, de parte de su papá, Edaliz Padilla. Hoy que celebras 15 años. Te deseamos de parte de todos tus amigos y familia que la pases de lo mejor. Muchas felicidades para Dice y Franco, de parte de sus 3 hijos, Jonathan, Jefferson y Sharon. Te deseamos que hoy pase un feliz cumpleaños hasta la colonia Izaguirre. Gracias por ser la mejor madre del mundo. Feliz cumpleaños para Dana Carolina Pérez, en sus 3 años de vida. De parte de tu mami, tu papi, tus hermanas y en especial de Natalie. Te deseamos con sentido hermosa que la pases súper bien. Muchas felicidades, te deseamos hoy en tus 29 años de vida. Te saludamos de parte de todos tus seres queridos y en especial con mucho amor de parte de tu novia y amigos. Felicidades. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.